Hola que tal amigo, buenas noches, bienvenidos a nuestro canal TV Comunicación Alternativa este es el Salón Comunal, yo soy Nelson Echanero Armesto, soy amigo de siempre, los invito a que se queden hasta el final eso sí lo ofrezco disculpas porque tuvimos un atraso como de 7 minutos para iniciar pero bueno, eran algunos problemas técnicos, tremendo aguacero que cayó esta tarde por acá por la localidad de Kennedy, creo que en Bogotá también hubo granizadas pero en algunos sectores acá por donde yo resido, un aguacero tremendo pero el contraste, no hay agua ha estado el agua deficiente en el sector, esta mañana la quitaron, después regresó pero hay que reconocer que Bogotá tiene un buen servicio por lo menos donde yo he vivido en Bogotá en mis 30 años un buen servicio de agua, es raro cuando se va el agua raro que se vaya el agua y cuando se va pues, avisan que es una reparación y dura casi todo el día, pero eso no es cada rato tampoco voy a ponerme aquí a decir que no, que es la horrorosa que es que el agua, y además que Bogotá tengo entendido es la única agua en el país la único servicio de agua que se con la mejor filtración que se puede tomar sin necesidad de filtro tengo entendido eso de todas maneras yo nunca la filtro tampoco y nunca me ha hecho daño un agua limpiecita por lo menos por donde yo vivo no sé, en otros sectores los invito a que le den me gusta al programa que nos regalen su opinión como siempre, muy interesante lo que usted opina regalen, denle me gusta si usted no se haga suscrito a este canal suscríbase apoya la comunicación alternativa recuerde que somos la otra cara de la información los invitamos también para que nos sigan en las redes sociales en instagram como arroba armesto nelson en linkerio nelson armesto en twitter arroba armesto nelson en facebook la fanpage patio bonito el día el grupo reportero digital y aquí el canal nuestro canal tv comunicación alternativa saludamos a todos nuestros amigos que a esta hora están conectados dejando sus mensajes metidos ahí en la juega dice prado txl buenas noches el salón ya es tiempo que destituyan a ese loco que va a llevar al país al caos hola chanerito espero usted super se le crea el faraón mi ley se le crea el loco salió peor que duque y pastrana junto señor mío que estúpido este llega siendo roquero con un baile los motivó y los huevones se lo atemos oiga bien eh mi ley colombiano este es un pilar que bukele es más pasable pero este sí que va a llevar eh bueno muy buenas noches alvaro al dominio holguín buenas noches para el bueno Nelson el bueno todos los Nelson lo mismo para todos los participantes esta noche eh Luz Marina Barrero buenas noches muy buenas noches para todos desde Bogotá Luis Osorio Prado Txl quería querida audiencia Luz Marina Barrera arriba de ley me gusta eh Edgardo de Jesús Ardila buenas noches muchas gracias por estar aquí conectado pegadito aquí a la señal de que emitimos a esta hora para ustedes eh por acá buenas noches para Estela Concepción Romero muy buenas noches de ley me gusta buenas noches chanero desde Medallo Juan Carlos García Jaime Gómez muy buenas noches Alexi Ardila buenas noches a ti familia al salón comunal esperando el mejor de la regla TV si yo soy el mejor de la regla televisión en Colombia el que tenga dudas busque su metro y mida me dice Giraldo Jaramillo muy buenas noches señorito chanero y toda la familia chanerista muchas gracias muy buenas noches don Nelson muy buenas bendiciones para todos se debo Jorge Jacobo Jorge perdón Raúl Barrera chanero muy buenas noches un saludo desde Medellín para usted y todas las participantes del salón comunal buenas noches Edwin Eladio Valencia buenas noches Mariela Sánchez buenas noches chanero y seguidores fieles al salón comunal desde Zipaquirá Cuninamarca buenas noches al maestro chanero y a todas sus audiencias Sonia Maestre muchas gracias Abraham Chau y Cuéter desde los Montes de María muy buenas noches Esperanza Abadillo buenas noches Melissa Ortiz buenas noches Wilson Muñoz buenas noches Stalin qué tal chanero buenas noches manito muy buenas noches Mónica desde Cartagena saludos chanero a todos y todas en el salón comunal Remberto Albi Bonfante Ricardo Arturo buenas noches chanero y a todos los integrantes del salón comunal muchas gracias John James Salazar Nelson qué opina de lo que denunció que el señor Galán nombró al periodista de los niños de Uribe Diego Palacio al director de un hospital de Bogotá señor Palán en la juega eso lo dice John James Salazar en la juega todos con ciertos uribistas que se la dan de listo haciendo comentarios con fines de informar y manipular Nelson Martín Correa buenas noches chanero armesto ese mi ley se sabe que lo del poder por inecto muy buenas noches muchas gracias a la gente que está conectada y estas son nuestras redes sociales bienvenidos oiga empecemos por por noticias nacionales y es el tema de la vaca la vaca la vaca la culpa de la vaca estos senadores posiblemente podrían pedir perder la investidura si una demanda contra ellos prospera por culpa de la vaca o sea que en este caso si llega a haber un fallo en el consejo de estado la culpa es de la vaca estos senadores perderían su investidura si logra ese fallo un abogado constitucionalista les ha presentado demanda ante el consejo de estado pide la pérdida de investidura vaca por las 4G en antioquia presentan demanda de pérdida de investidura contra congresistas que han donado su millón de pesos la vaca para la construcción de las vías 4G de antioquia tiene un nuevo frente de debate ante el consejo de estado fue presentada una demanda de pérdida de investidura contra los congresistas que han hecho públicos sus aportes a la colecta de fondos encabezada por la gobernación de antioquia el proceso fue presentado este lunes de pascua contra los senadores paloma valencia esteban quintero andrés guerra y maría fernanda cabal además de los representantes a la cámara juan espinal juan espinal hernán cadavid jonjairo berrío y julián peinado la mayoría de los congresistas demandados pertenecen a la bancada antioqueña o al centro democrático salvo el representante peinado que es del partido liberal pero ha sido uno de los críticos de las posturas del gobierno petro sobre el departamento el abogado demandante carlos mario patiño constitucionalista sostuvo que según el decreto de la gobernación para reglamentar la vaca esta se hace mediante donaciones y las donaciones son típicamente un contrato cuya parte pasiva es la gobernación que es una entidad pública ellos están haciendo a título personal una donación a una entidad pública lo que sería un contrato estatal la demanda fue presentada ante la sala especial de decisión de pérdida e investidura del consejo de estado bajo el argumento de que los legisladores demandados habrían violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que les establece la constitución política bueno eso es lo que hay es lo que se dice que podrían perder su investidura estuvimos por ahí haciendo unas indagaciones pues ese abogado ya tiene palmarés de haber inhabilitado dos senadores de la república bueno esperemos a ver si eso además porque como decimos en la costa están metiendo mono con la vaca la vaca se les cayó prácticamente la vaca perdió fuerza el pueblo colombiano comenzó a alertarse cuando comenzaron a mostrarse las los antecedentes de quienes están detrás de la vaca y que hay muchas muchas conjeturas algunos dicen porque incluso hay senadores que dicen que no van a aspirar en 2026 al senado no van a aspirar porque creen que no van a llegar senadores de la oposición creen que no van a llegar porque no tienen recursos porque no hay mermelada demasiado están despegados a lo que los alcaldes les puedan dar los alcaldes les puedan dar porque por parte del gobierno nacional son muy pocos los contratos que tienen y han dicho públicamente algunos senadores del centro democrático de cambio radical partido liberal que no piensan aspirar en 2026 porque no tendrían plata con que hacer la campaña entonces algunos aspiran es arañar algo de las alcaldías contrato de las alcaldías pero las alcaldías también en los contratos de gran envergadura también el gobierno tiene el ojo puesto de que no se vayan a despilparar los recursos públicos y bueno esperemos saber que esto ataque y por eso muchos dicen que la vaca también es una forma de buscar recursos para hacer sus campañas porque los aparte de que es una campaña política los recursos los están recogiendo también para despilpararlo porque es que no hay un proyecto algo que en contexto que amerite no demandar la vaca de pronto no es mala la donación sino que no está estructurada si la estructuraran pues daría confianza pero al no estar estructurada esa platica se puede perder mucha gente ya lo ha entendido ellos andan tramando y que no que llevamos cinco mil que cuatro mil millones que tres mil millones para que la gente se entusiasme pero no están ya mucha gente no está cayendo en ese cuentecito Valeria en México los corruptos los más delincuentes son los que apoyan a mi ley buenas noches chaneros saludos al salón comunal Gerardo Hernández hola chaneros saludos desde Itaú y Antioquia Rafael Naranjo buenas noches hermano Antonio buenas noches domingo buenas noches chaneros presento mi gusta 61 dice Dimitri cómo van a pintar la vasca me dice José Fernando Vanguero saludos chanerito la derecha colombiana cada vez más perdida y mentirosa un abrazo Prado TXL buenas noches dice Mónica bueno pues ahora sí el culiceteo las vaquis uribistas tienen dineros manchados de corrupción y sangre Javier Enrique muchas gracias a todos por su apoyo sean felices bienvenidos delen me gusta Edgar Sánchez muy buenas noches buenas noches Medi Giraldo te saludan por el comité de recepción será que esa demanda irá a dar resultado amanecer ahí veremos Luis Osorio yo soy una persona que denuncio un poco de gente algún día sale pero uno no está tan poco de pesimista lo peor cuando uno está así es pesimista la gente no se anima a denunciar crean lo que el solo hecho de ellos tener una denuncia una demanda puesta ya comienzan a preocuparse así no prospere ya comienzan a preocuparse porque tienen ya un jalón de oreja que en cualquier momento les puede funcionar en su contra buenas noches a esa vaca le dio a tosa dice Henry Rafael si la vaca se cayó pobre el que estaba debajo Pánfilo Albaraco apareció por ahí Pánfilo Raúl Barrera Chanderito escuche que en el municipio de Ituango a todos los contratistas y empleados de la alcaldía tienen que aportar para no perder el puesto como lo ve sucede esta denuncia también está en Gabriel Calderón en la costa no era una vaca alguien le escuché que era una una burra paraca Gabriel Calderón buenas noches Luis Osorio para usted Mónica John James Salazar dice dice que la vaca con el toro es para Álvaro Uribe Vélez para pagar impuestos que evadió a la nación puede ser culpa de Petro esa vaca estaba súper rara culpa de Petro Dimitri para los narcoparacos alcalde Plata es plata a Rendón y a Picho Gutiérrez el clan del Golfo le financió la campaña dice por acá Jairo Gamarra una vaca muy pronto estará produciendo leche en polvo dice Marta Cecilia todos por la plata no le importa por lo que hicieron elegir mentirosos Mónica buenas noches dice Luis Osorio Alonso Medina buenas noches gente Rafael aportaré un millón en moneditas de 50 centavos buenas noches Domingo nos dice bonita vaca manchada de sangre bueno hermano saludo muy buenas noches hermano muy buenas noches la tarea de Emilia es asegurarles la ruta de escape a los asesinos sionista la vaca no dijo ni mutir son hurtado Isabel Mejia Santos que ya los colombianos no votaremos por todo eso que no no querían hacer las reformas no querían hacer las reformas Robert Bolívar Medi Giraldo buenas noches dice Mónica la vaca antioqueña se fue para el ubérrimo remberto buenas noches por acá también Javier muy pronto sabremos la verdad sobre esa vaca a ver nos vamos con otra noticia pero antes de esta noticia voy a hacer un comentario sano como lo que siempre hago por supuesto pero da tristeza sinceramente da tristeza esto que voy a decir la prensa colombiana ha caído tan bajo pero bien bajo pero no por lo que están viendo en pantalla en esto es también que de todas maneras cae bajo pero es que todo el impulso que le empezó a dar caracol televisión al tal desafío que hoy no está ni Margelli no está Rubi Serrano hay un poco que se fueron a ver el desafío que no están aquí sobre todo las mujeres porque están viendo esos hombres con esos pectorales y se imaginan que es el chanero la única forma de ver al chanero y imaginarse que el chanero ya que no lo podemos ver en persona pues así deben ser los pectorales del chanero un hombre musculoso poca barriga y tiene esas chocolatinas cuadraditas no mamita vinieron en huevitos los chocolates pero de verdad mire cómo va a progresar un país así con esa prensa impulsando un reality como si fuera la noticia del momento que hicieran el comercial está bien pero cómo comenzó dentro de un noticiero de televisión en la parrilla como titular de última hora o sea el impulso que le dan que hagan comercial en el día háganlos pero darle el carácter de noticia a un reality esto es asqueroso cómo asquerosa esa imagen que mostró la silla vacía mire la silla vacía antes de referirme a esa noticia que es un periodismo canallesco miren la foto que ponen del presidente de Colombia Gustavo Petro tratan de buscar la imagen para afearlo ante la opinión aparte que es una está bastante pixelada uno yo diría que pronto le pusieron le tiraron con un trinche el cabello pero lo que busca el periodismo es eso desde la misma imagen impactar poner la persona horriblemente horrible despelocada que tal que no sé que tratan buscan la peor imagen que puedan tener perdón la pixelan para vender desde ahí desde la imagen pero no es la foto que me quiero referir además el man todo el tiempo ha sido feo simpático el chanero pero a ver la silla vacía cómo manipula la audiencia y a qué me refiero resulta que la silla vacía la semana pasada tituló un un artículo y que la peligrosa obsesión de petro con vicky dávila imagínense eso lo escribió la periodista juanita león les voy a leer lo que dice lo que dice en el artículo de esa señora en la silla vacía y miren cómo la prensa vendió vende todo al revés dice la peligrosa obsesión de gustavo petro contra vicky dávila la puede llevar la muerte durante su gira por el caribe el presidente petro insultó a álvaro uribe a alejandro gaviria a los tecnócratas a los del barrio el poblado de medellín y a los de chapinero alto en bogotá y a varios otros más pero lo que se ganó más menciones negativas fue vicky dávila una obsesión que le eleva los riesgos de seguridad a la periodista y que plantea dificultades dilemas por la de para la defensa de la libertad de prensa miren y que petro y que está obsesionado con vicky dávila cuando es al revés todos los días semana a través vicky dávila a través de su revista le dedica 15 titulares obscenos al presidente la misma noticia se la voltea cada 10 minutos se la pone con diferentes letras pero es la misma noticia dice la silla vacía en menos de 4 días petro mencionó con nombre propio 5 veces a la directora de la revista semana la nombró 5 veces 5 veces en 4 días ella la nombra petro 20 veces en un solo día más en frente de sus seguidores un día tras otro la llamó mentirosa la trató de ignorante porque no entendería su versión de un capítulo de la historia de colombia se refirió a ella como la señora de la revista innombrable se burló de ella al reconocer que su tos persistente era el resultado de un reflujo heredado de su mamá aunque Vicky Dávila no vaya a echar vainazos dice aunque Vicky Dávila no vaya a echar vainazos desde que Gustavo Petro llegó al poder ha atacado verbalmente a periodistas y medios incluyendo la silla vacía en lo que la fundación para la libertad de prensa ha identificado en varias ocasiones como un claro ataque a la libertad de prensa porque si Petro se refiere a este artículo asqueroso entonces un ataque a la prensa o sea no se puede defender de las mentiras como esta que ha hecho esta señora Juanita León esto es una falacia quien dijo que esto era un ataque es al revés es esa señora la que tiene su sueño mojado con el presidente pero aún aún en este contexto la frecuencia con la que el presidente individualiza a la directora de semana y el tono agresivo que usa contra ella es notorio no es gratuito dice el artículo Dávila y la revista Semana han denunciado algunos de los casos más sensibles contra el presidente y sus familias las confesiones de Daizuri Vázquez y del hijo del presidente Nicolás Petro revelando la plata que personajes controvertidos como el hombre Malboro Euclides Torres o el contratista Alfonso El Turco Ilzaca le hicieron a la campaña Petro y se quedaron en los bolsillos de su hijo las revelaciones de Armando Benetti de que supuestamente consiguió 15 mil millones de pesos en aportes que entraron por debajo de la mesa a la campaña Petro presidente y las evidencias de que la niñera el hijo de Laura Sarabia habría sido sometida a un polígrafo por unos miles de dólares robados de su caja huerte acentuaciones de esas señoras que ya han sido desmentidas incluso porque tiene que decir que la plata que llegó a la campaña de Petro pero que su hijo no entregó pues entonces no le llegó a la campaña de Petro pero lo dicen para meter esa cizaña como voy a decir yo que la plata que se le llegó al bolsillo de Jaime Gómez en Cartagena para que Jaime Gómez en Cartagena se fuera a un crucero la plata que se le envió a eso pero no llegó quien dijo que no llegó pues esa plata no entró porque no era para Jaime Gómez esa plata era para Lesslie Armesto que fue el que la recogió un periodismo canalla el que tenemos en Colombia canallesco desfigurando todo el día la figura del presidente de Colombia con sus mentiras con sus ataques y después dicen no es que nos están atacando no se respeta la libertad de prensa oh y ahora quien podrá salvarnos yo quien mi ley pero por qué no nos mandaron a Bukele ay chasneros ya empezó con sus pendejas chasneros ponga de serio ya me empezó a hablar el gemelo no es que yo soy géminis tiene un gemelo bueno y un gemelo malo y el gemelo malo comenzó a atacarme pero déjeme ser feliz mi hermano como se te ocurre deja estar hablando de que Bukele ni que nada sigue con tus noticias tú eres pendejo ah bueno pues ah bueno ya 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 listo pero jugamos la suave pero entonces por qué no le mandaron mándenos a Bukele que ese más son los héroes del uribismo hombre a mí me parece que mientras más común la muestre más cerca del pueblo la sentimos que sigan así con esa foto de un hombre normal Juanita León es periodista no joda si es el contrario eso lo dijo Robert Bolívar lo anterior yo no veo esa porquería de caracol me acabo de entrar de enterar que es real y de Esperanza Vadillo que anero con esa por la membrana en el pueblo Raúl Barrera hace rato perdieron audiencia Luz Marina Barrera La Silla Podrida Henry Rafael Ortiz Dimitri Los Santo Domingo Gilique Ardila Lule son los responsables de embrutecer a los colmianos hacerlo votar por su arsenal Prado TXL esa vieja es lo que está asociada con el mejor de Colombia Prado TXL Diz que la casa es la famosa cualquier baboso es famoso no me gusta ninguno de esos programas no pero Mayeli se fue para allá y Rubi Serrano todo está metido allá de cabeza hasta Claudia está en Alemania mirando solo programa reencauchado Luz Marina Barrera Gabriel Calderón el mejor reality de este momento es ver como caen todos los días los corruptos de la oposición Mónica buenas noches dice Juan Carlos García lo que duele es que nuestro gran presidente Gustavo Petro les diga la verdad les duele dice Luis Osorio a cuál denuncia Esperanza Vadillo Henry Rafael Petro es un tipo decente hola Petro fuese fuese el argentino Santiago Cunea Cuneo no sé Juan Carlos García buenas noches dice Mónica Lavacas Lola Uribista Armando Orozco que saquen a Mileida Argentina Jorge Lara muy buenas noches Dios los trae con alegría Salo Cortés bajémonos un poco a ver periodismo canalla sí señor tiran a pie esconden a mano la vaca la vaca la vaca hablando de todo un poquito se necesita urgente quién a quiénes son el reemplazo de Petro Víctor Crono yo Liliana Cardona se ríe hay chanero lo que no sabes cómo el que no ve el que no sabe cómo el que no ve Margelli Díaz ah pero si apareciste te invoqué te invoqué mi amor te invoqué claro ya fuiste a ver los pectorales allá y dicen ay mi chanero ay si tú eras ese mi chanero serás así pero fíjese que mientras nos están mostrando reality en Colombia lo que se viene la investigación que se viene y es esta la protagoniza la ex ministra de salud Carolina Corcho esa que el uribismo atacó y la trataron de loca y mejor dicho una mujer activista así es y a mí me gusta que sea activista todo el tiempo ha sido una activista de la salud Carolina y dice que habrían 11 8 puntos billones de pesos embolatados entre 4 EPS en Colombia no saben qué pasó con la platica y todavía salen a decir es que esta reforma a la salud daña la salud de los colombianos un atentado y salen unos pendejos a copiarle a María Fernanda Cabal a copiarle a ese Turbay Uribe Turbay ese a copiarle a Uribe a todos los que se han robado la plata a través de la de la CPS la bicoquita de 11 punto 8 billones de pesos embolatados y salen a decir esa reforma no sirve cómo hace una reforma a la salud que va a quebrar a los va a quebrar a los a la salud en Colombia si no ha quebrado con todo ese poco de plata que se han robado están embolatados 11 punto 8 billones con B de bobo porque eso es lo que son los que defienden a esa gente bobos la grave denuncia fue hecha por Carolina Corcho es ministra de salud y ahora miembro de la comisión de seguimiento de los recursos de la salud en Colombia según el portal pulso Carolina Corcho es ministra de salud denunció que hay 11.8 billones de pesos embolatados del sistema de salud el dinero había habría sido girado por el gobierno durante la vigencia del año 2023 y al parecer las EPS no han sabido explicar qué hicieron con esa platica es que se va a hacer tan poquita plata que la haríamos abro comillas encontramos hallazgos muy preocupantes cuatro EPS presentan una presunta pérdida de 11.8 billones de pesos en la vigencia del 2023 estos recursos no están invertidos en reservas técnicas no están en caja y tampoco en paz esto es pagina de risa la madre esto es pagina de risa chanero ponga de serio que está leyendo una noticia hermano ahí me lo deme deme gozarra si po está leyendo una noticia hermano es la noticia pero cómo se va a reír hermano eso le queda mal eso le queda mal por eso no está en Caracol ni en RCE hermano pues que usted no es serio usted debe ser serio como Juan Roberto Vargas que estaba impulsando hoy el reality como la gran noticia del día la gran noticia re otra abro comillas pero es que quien no se ríe de esto encontramos hallazgos muy preocupantes cuatro EPS presentan una presunta pérdida de 11.8 billones de pesos en la vigencia del 2023 estos recursos no están invertidos en reservas técnicas no están en caja y tampoco en pago a clínicas uno tiene que reírse aunque no quiera hospitales y proveedores ¿dónde están? dijo la ex ministra Corcho ahora miembro de la comisión de seguimiento de los recursos de la salud cójanle un trompo a la uña un trompo en la uña y están que no es que esa reforma a la salud del presidente Petro va a acabar con la salud de los colombianos el aparente hallazgo explicó la ex ministra Corcho ocurrió durante el análisis de los estados financieros y contables de 2023 que erradicaron la CPS ante la superintendencia de salud mañana hay rueda de prensa sobre eso la comisión de seguimiento integrada por organizaciones médicas científicas de pacientes y de profesionales de la salud aseguraron que hace falta claridad sobre el destino que tuvieron esos recursos pudieron pidieron a los entes de control investigar la aparente irregularidad que me da risa que no saben que se hicieron 11.8 billones de pesos como si fueran 10.000 estos degenerados de las EPS como se embolatan la plata tan de frente de acuerdo con el ministro Aldefalco estaría registrado en las EPS Sanitas con 3.6 billones de pesos con nombre propio con nombre propio dice de acuerdo con la ex ministra Aldefalco estaría registrado en las EPS Sanitas con 3.6 billones de pesos nueva EPS 6.9 billones de pesos en salud total 885 mil millones de pesos imagínense y otra EPS más ahí que no nombró abro comilla por eso el próximo martes 2 de abril haremos una rueda de prensa donde además plantearemos otros hallazgos sobre integración vertical presuntos sobrecostos en los medicamentos y seguimientos a reservas técnicas que serán compulsadas a los organismos de control para que se hagan las respectivas investigaciones puntualizó la ex ministra de salud Carolina Corcho como la ven ustedes que tienen gafas a la parte seria esto da asco en Colombia miren 11.8 billones de pesos y Caracol impulsando hoy como la gran noticia señores 20 años hace que llegaron unos superhombres uno de Marte otro de Neptuno otro de Plutón otro vinieron con Goku muchos vinieron los super Saiyajin hace 20 años allá en el Tavio esto está impresionante no podemos dejar olvidar eso tenemos que tenerlo presente todos los colombianos este momento hace 20 años lo más notorio del día mientras hay una ex ministra diciendo que hay 11.8 billones de pesos embolatados cuatro EPC en Colombia no saben qué pasó con la platica como era tan poquita eso de punto hubiera que comprar unas cremas hay unos conos o de punto llegó por ahí algún ministro de salud y le entregamos la platica y le gastamos un almuerzo que era poquita plata apenas eran 11.8 billones de pesos ustedes pueden creer eso y hay gente aquí que sale a defender a los sinvergüenza que saben que les están parrandeando la salud pero como no gustan de Petro no importa no importa róbesela doctor Uribe róbesela para que no se quede el guerrillero ese con esa plata yo prefiero que se la robe róbesela usted doctor Fico róbesela usted doctora Cabal para que no quede en manos de la guerrilla esa platica así es sencillo este es el pensamiento de muchos si señor Char coja la plata usted doctor doctor Vargas Lleras prométame que usted va a robarse esa plata para que no se la robe el comunista ese guerrillero que tenemos en la presidencia porque es que esa plata es de él no es de los colombianos es del guerrillero ese que tal imagínense a que hace róbesela usted doctor Germán Vargas Lleras usted la merece porque usted se ha jodido en este país y no ha podido ser presidente y dele algo al doctor Gaviria que ese si nos quiere mire cuánto hace que fue presidente hace 34 años fue elegido presidente y todavía está luchando por Colombia ese hombre se merece que coja de esos 11.8 billones de pesos de la salud se coja siquiera unos 5 billones pobrecito si es que se la merece con tal de que no se la coja el caca salen a defender lo indefendible aplaudir a unos bandidos y dispuestos a volverlos a elegir al congreso en 2026 porque por el acto heroico de no aprobar la reforma para salvar la salud de muchos colombianos la vaca uribista de la salud de los colombianos Henry Rafael buenas noches Marta Osorno dice Mónica empezamos a armar sonajero Víctor Cronado Chanero la vaca gal Gustavo Ríosca reí para no llorar Orlando Díaz pues ahora salieron con el cuentico que se acabaron los contratos con las IP IP será Lumarina Barrero buenas noches Víctor Cronado buenas noches Chanerito Hernando Riaño Gabriel Calderón yo veía el desafío cuando estaba mi hermosa Margarita Rosa Francisco la vaca loca uribista Javier Enrique Salo Cortés ellos defienden deben estar jugando a la ruleta con lo de la salud Salo Cortés Chanero a cuidar a la doctora Carolina de Colombia tiembla con estos hallazgos terribles no voy a ver Luis Osorio esos 11.8 millones donde estarán en Panamá o Suiza los invito a mirar la película mentes criminales y se paran Wilson Oregón oiga por ello vi algo que me parece verdad si los si los animales tuvieran religión el ser humano fuera el diablo a la parte seria para Cole R. Señeñe no dicen nada callan ante los hechos de corrupción Jairo Gamarra si la Colombia humana ya no es del pacto histórico quién irían Verde Jai Víctor Ronaldo Chanero está jugando al congelado si se está congelando últimamente la señal no sé por qué para no atender a los pacientes que descarados bandidos y fuera de eso nos salimos le salimos a verlo Marina Barrero imagínense ustedes saben si ustedes se aterran escandalizan con todos esos hallazgos de corrupción tan miserable Raúl Barrera Chanerito será que Petro puede decretar estado de comunión a conmoción debe ser muy bien no sé eso es muy jodido tiene que pasar por revisión de la corte tiene que buscar un respaldo político para que eso se pueda dar no lo es tan fácil pero yo lo puedo hacer el problema tiene que pasar por revisión de la corte José Eugenio la ignorancia de la izquierda es la mayor de inteligencia que tiene la derecha Edgar Sánchez me gusta EPS de mala muerte Javier Enrique la presencia del terrorista Iván Márquez en Colombia de la no persecución para su captura mire lo que viene a hablar este estado de comunión es comoción las teclas cuando se escribe de un celular traiciona pero estoy preguntando vamos a salir con un chorro de baba animando armando listas con el primero que esté por ahí Víctor hay que mandar el chanero al senado entonces ellos no defienden a salud no ven que decían que se vean bonitos comiendo ponimalta y chocorramo Gustavo Petro el mayor presidente en la historia de Colombia Salo Cortés no hubo ese terrorífico Marta Osorna y Galán nombrando a Diego Palacio en el gobierno de salud de Bogotá y los elogios que le hacen al alcalde de Bogotá que tienen un líder ahora si no hablan de la seguridad miren lo que pasó en Usme está la ciudad insegura pero ahora la prensa no dice nada tenemos al mejor estadista entonces salen los concejales a hablar de temas nacionales los concejales de Bogotá hablan de lo que pasa a nivel nacional y no están haciendo control político al alcalde de Bogotá por ejemplo como la hermosa Clara Lucia Sandoval la concejal ella todos los días Petro Petro yo siempre le recuerdo y cuando habla de cuando va a hacerle control político a la alcaldía de Bogotá lo invito a mirar la película Marta Mente Criminal en Wilson Oregón dejarme gusta Carlos Dubán Castro Roilo que han robado un ministerio de salud de funcionarios juridistas que aún están ahí en los puestos lo del hotel con el set con el hotel con el set sal o corte no sé paro si se le mide hacer yo hágale bueno seguimos con más noticias hoy Colombia de corrupción en todos lados fiscópata bueno vámonos con otra noticia esta noticia si es muy triste tiene que ver con la gente del Cauca no es noticia política a esa mucha gente no le gustan ese tipo de noticias porque aquí nos gusta también es el es el show el show político hay un deslizamiento en el Cauca desde la semana pasada tienen una semana incomunicado por deslizamiento de tierra la presión de los grupos armados no entran no entran este misioneros de salud están pasando por un mal momento esperamos que el gobierno nacional se apersone de toda esa situación habitantes del tambo llevan una semana incomunicados por deslizamiento de tierra pobladores de ese municipio del Cauca piden apoyo de las autoridades pues necesitan de la vía para poder transportar sus alimentos y cumplir sus citas médicas la tierra no cesa de moverse y podría ocurrir nuevos deslizamientos habitantes de 65 veredas en los corregimientos de la de playa rica visitó visitó los andes y san juan que hacen parte de la zona rural del tambo Cauca están incomunicados desde la semana pasada por deslizamiento a la altura del sector de la balastrera los alimentos ahora comillas y medicinas ya se acabaron afectando a las comunidades campesinas de esta zona la cual es considerada también como la entrada del dominado al denominado cañón del micay la lo preocupante es que completamos ocho días pidiendo ayuda a la gobernación pero no tenemos respuesta concreta explicaron pobladores de la zona por eso y frente a las denuncias de este caso el gobernador del Cauca Octavio Guzmán expresó que ya se adelanta las gestiones necesarias para superar esta emergencia por qué no piden una vaca para arreglar eso ahí los salvadores del país esa vaca no le sirve la vaca no le sirve bueno ya pueden llamar al 311-824-6567 311-824-6567 y nos regalan su opinión mientras tanto les tengo que decir que este presidente aliado de la guerrilla le da un golpe a la guerrilla porque ese es el cuento del uribismo para hacer campaña como a los antiizquierdosos les gusta eso no es que es que está aliado con la guerrilla que es que está aliado con las disidencias que está aliado con no sé qué y que las disidencias son guerrillas que es que no les está dando duro a todos los emprendimientos les está tumbando los cargamentos por eso están desesperados haciendo vaca necesitan hacer su campaña política necesitan tener asistencia en los líderes que tienen en la región y mandarle plata para que estén moviendo que están desesperados hermano a dónde lo meto si no tenemos puesto hermano ahora hay otro gobierno por ahí hemos logrado meter algunos hermano ¿dónde lo meto? pues entonces mándenos plata doctor bueno espere que a ver cómo va la vaca porque no están no tienen ese dineral como antes se le están cayendo los emprendimientos ustedes están cayendo ¿dónde está Petro? y arregla esa gente del tambo Francisco Ferrer aquí estoy dando yo la noticia pero como usted notará Francisco Ferrer la gente está pidiendo al gobernador el gobernador no está diciendo es que Petro el gobernador que es más serio que ustedes está diciendo ya estamos gestionando es que aquí todo lo que pasa ahora tiene que resolverlo el presidente no los gobernadores tienen los gobiernos departamentales tienen recursos y si el gobierno del Cauca no le está echando la culpa al presidente y no que está gestionando y los mismos pobladores los mismos pobladores están diciendo se están refiriendo a la gobernación ¿por qué a usted le gusta insistir en fregar sin argumento? claro que la nación tiene que aportar me imagino pero la gestión tiene que hacer el gobernador y me imagino que si el gobernador está diciendo ya estamos buscando la solución es porque ya está buscando los conductos pero si hubiera sido en Antioquia estarían haciendo show los uribistas haciendo show presidente incompetente pobre gente se está muriendo allá buenas noches doctor Jaime si buenas noches amigos llaneros a usted y a toda la audiencia de su prestigioso programa como es que usted bien bien cuéntemela toda bueno realmente como están hablando están hablando del tema de la conmoción anterior debo señalar que el artículo 213 de la constitución política dice que en caso de grave perturbación del orden público catente de manera inminente contra estabilidad institucional la seguridad del estado la convivencia ciudadana el presidente de la república con la firma de todos los ministros podrá declarar el estado de conmoción interior entonces le doy esa pindurita para que la dijeran y sepan que el presidente sí puede declarar la conmoción interior con el apoyo institucional en este caso de todos sus ministros ya el mismo artículo 13 de la constitución lo faculta para hacer eso entonces eso por un lado por otro el tema que el colega demandó a estos ilustres senadores porque apoyaron el cuento de la vaca y el fin del toro sucede que es muy cierto en ninguna parte del país desde el punto de vista institucional ningún gobernante puede someter a la población a dar recursos con la excusa de que eso es para arreglar una carretera porque para eso es decirte el plan de desarrollo que es un es una condición constitucional que tiene el gobernante de la cual se puede valer para realmente resolver los problemas de la región solo en caso en que el gobernante de la región se lo ha impedido porque por fuerza mayor él no puede resolver la situación que viene o que está presente entonces deberá acudir al gobierno nacional para pedir ayuda pero no en la forma en que ellos pretenden hacerlo porque eso no está arreglado en ningún en ninguna ley en ningún estatuto para recoger dinero y arreglar una carretera arreglar una calle eso es absurdo eso se puede hacer a nivel de barrio de una calle que la acción comunal se reúna y entre todos se ayuden a embellecer su calle eso no hay problema pero ya a nivel regional de población como tal donde hay hay una autoridad institucional como es el alcalde y todo su equipo de gobierno eso no tiene presentación y estas personas pueden tener serios problemas jurídicos y judiciales alrededor de ese tema de la vaca y el toro eso era lo que yo quería agregar ahí al programa bueno muchas gracias doctor Jaime listo el chanero bien bien bueno ahí está la opinión de un jurista de un conocedor de la ley bueno Francisco Ferrer quienes tienen que gestionar ayuda del gobierno nacional son el alcalde y el del tambo y el gobernador del cauca así es a qué derecho se refiere reciente declaración de comisioneros de paz o tipateños sobre la revolución de la disidencia de la fara encasada por Iván Mordisco muchos colombianos odian visceralmente a Gustavo Petro pero aman el lampón en Traqueto y Marcos Uribe Vélez saludos amigos de vuelta a los andados de estos momentos estoy caminando sobre el agua Cristo en bola chanero y Federico deben renunciar este no sabe gobernar Luis García hombre de mar si el empresario del hotel pediátrico gringo por si acaso donó para la campaña fijo con esa ayuda qué más se puede esperar hombre de mar así es totalmente de acuerdo Lórez Cataño llegó el metalero con mentalidad goda mentalidad goda yo hago si estás arrepentido de votar por Petro te mando a rezar tres ave María y un padre nuestro ya puede ir en paz y nos vamos con esta noticia en el hospital San Jose de Popayán capturaron al cabecilla máximo de las disidencias Nueva Marquetalia alias Villa o el viejo fungía como cabecilla principal de esa estructura del que delinque en zona rural de Argelia en el sur del Cauca tropas del comando específico del Cauca en el marco de operaciones ofensivas que se adelantan en el departamento del Cauca capturaron alias Villa o el viejo máximo cabecilla del frente de Homer Cortés de la segunda Marquetalia en un trabajo interinstitucional con la Fiscalía General de la Nación se produjo su captura cuando recibía atención médica en un centro hospitalario de la ciudad de Popayán alias Villa o el viejo habría resultado herido durante los recientes combates que sostuvieron las tropas con integrantes de esta estructura ilegal razón por la cual se desplazó desde el sur del departamento hacia la ciudad de Popayán donde recibe atención médica valiéndose de una falsa identidad con la que pretendía burlar a las autoridades con más de seis años entre esta organización delictiva alias Villa sería el responsable de acciones terroristas principalmente en los municipios de Balboa y Argelia dirigida contra la población y la fuerza pública de esta región del país accionar acciones entre los que se encuentran las las constantes ataques de la subestación de energía del mango zona rural de Argelia que han afectado a cientos de pobladores de la zona es un golpe a las estructuras de la delincuencia a los emprendedores los que sostienen el discurso del uribismo pero a la hora de un reality me acordé de esto vea mientras estamos viendo reality esto está pasando el fiscal de Venezuela define a Caracol como debe definir lo pensaría yo no sé vamos a leer esta noticia porque hay un escándalo de algo que Caracol dijo y esta gente se emputó en Venezuela no dejen de estar hablando ñoña como así y parece que el informe que hizo Ricardo Calderón favoreció juez a los delincuentes y allá en Venezuela se emputaron el fiscal de Venezuela califica al canal Caracol Televisión como enemigo a muerte tras reportajes sobre la de GECIN el fiscal de Venezuela Tarek William Satt señaló este lunes primero de abril al canal colombiano Caracol Televisión al que calificó como un bodrio y un enemigo a muerte de Venezuela tras la publicación de un reportaje sobre la presunta implicación de cuerpos de inteligencia venezolanos con grupos paramilitares para distintas operaciones ahora ya no ya ahora Maduro no es aliado no es aliado de la guerrilla sino de los paramilitares verdad que es que uno se encuentra con yo no sé yo no le estoy diciendo a la gente que siga a Uribe y que odia a Petro que yo entiendo que odien a Petro todo lo que quieran digan vea estos petristes se equivocaron eligieron un guerrillero pero eso no les da derecho a ustedes de querer tapar de que Uribe lideró la delincuencia política más dañina y cancerígena de todo el continente desde Colombia no les da derecho a ustedes a encerrarse ahora en esa petacada de que no que vuelvan los de antes con que autoridad moral pueda hablar un señor como Álvaro Uribe Vélez de derechos humanos con que autoridad puede criticar Álvaro Uribe Vélez a un mandatario en Colombia cuando él todos los ministros el que no está preso es porque está huyendo y no fueron puestos presos en la era fiscal de Gustavo Petro si quieren decir que tiene Petro un fiscal de bolsillo fueron puestos presos aún cuando él tenía sus gobernantes y que manejaba las cortes y manejaba todo manejando la fiscalía no pudieron salvarlos una maná de ladrones por donde decía un magistrado doctor Uribe yo te quiero ayudar con con Felipito pero es que me envaino yo es que por donde lo ayudo lo único que te puedo hacer es rebajarle la pena con que autoridad moral los que odian a Petro van a elogiar a Uribe a eso es a lo que me refiero odien a Petro todo lo que les dé la gana están en su derecho pero no vengan usted aquí a querer tapar a querer que Colombia regrese a ese estado de sitio y simulado en que nos tuvo el uribismo durante décadas en una rueda de prensa SAC dijo que tanto Caracol como los expresidentes colombianos Álvaro Uribe Iván Duque con sus medios de comunicación se prestan a sectores extremistas y antivenezolanos para hacer una escoria de reportajes dijo el fiscal de Venezuela usted dirá si está hablando bien o está hablando mal de Caracol en día reciente abro comillas además el canal de televisión Caracol de Colombia ha emitido un reportaje repugnante dice el fiscal en el cual pretende lavarle la cara a los conspiradores de la operación brazalete blanco que ya están convictos y confesos como Ángelo Heredia para mostrarlos como unos pobres inocentes señaló el fiscal imagínese lavándole la imagen a unos delincuentes venezolanos al parecer Caracol además acusó directamente al medio colombiano de participar en una operación mediática para descalificar todo el trabajo que hemos hecho dice el fiscal junto a los cuerpos de seguridad para desmontar estas conspiraciones lo que ha evitado la desestabilización del país Caracol Televisión son apologistas al crimen al delito al terrorismo da vergüenza como puede llegar tan bajo un medio televisivo dice el fiscal de Venezuela que entre otras cosas pasaron la declaración en Caracol esta noche y no dijeron ni muro pasaron todo lo que él dijo el fiscal al saad reiteró que desde el año pasado han investigado y desmantelado nueve acciones para supuestamente para supuestamente atentar contra las instituciones venezolanas también insistió en que medios de comunicación internacionales tienen una campaña para todo lo que sea violento contra Venezuela es mostrado como una acción de libertad en otro punto saad anunció una investigación encabezada por la fiscalía 19 nacional contra el periodista Orlando Avendaño por el supuesto delito de instigación al odio tras la publicación de una serie de mensajes donde menciona a la dirigente política María Corina Machado imagínense Caracol inventando falsos positivos al parecer en el país vecino no se conforman con la desinformación en Colombia sino que también se meten por allá y se imputó el fiscal de Venezuela bipolar el lado el lado Edgar Sánchez Francisco Ferrer única apreciada dama que obra labor destacado hay 8 Petro que te sienta orgullosa saque pecho comenta de Francisco te parece poquito haberle quitado tierras a las que estaban a través de la SAI dársela a los campesinos tierras que estaban en manos de delincuentes en los gobiernos de Uribistas te parece un poquito eso Francisco te parece que no haya que más destacado que devolverle la tierra a quien siembra la yuca que te vas a comer mañana que más destacado Francisco Ferrer eso que le devuelva la tierra a los campesinos que le robaron esos políticos que usted defiende como que usted decir que Petro no ha hecho nada le parece poquito le parece poquito para no nombrar una cantidad de cosas porque es que tendría que perder el tiempo porque usted sabe muy bien que está haciendo Petro pero les cuesta aceptarlo hombre DMC muy buenas noches pues gracias a Dios que está lloviendo dice Mónica cierto el señor de las bestias es un único un ser delincuente en su naturaleza hermano Sánchez Marriaga está hablando verdades de Paracol el fiscal de Venezuela Dimitri Budok hola Mónica te dice DMC Andrea la derecha tóxica está con Carranchín que no los deja dormir porque le está atacando las vacas que dan leche en polvo buenas noches le dicen a DMC esa cosa ese caso de Ferrer me da risa la huevonada que escribe Uriel Sánchez pero usted quiere Mónica llovió duro en Jumbo la verdad voté por Petro pero me arrepiento es más prefiero a Uribe Petro me está volviendo a los años 90 en la guerra secuestro masacre se te nota se te nota lo que si votaste por Petro es porque estabas en contra de Uribe así de sencillo Leimer Sume es mira cuando usted venga a echar un embuste en un canal un canal de opinión como esto que hay muchos donde la gente piensa no venga usted a decir que prefiere a Uribe cuando usted votó en contra de Uribe porque y votó en contra de Uribe porque Petro le ofreció la paz que Uribe no se la garantizó entonces estar usando esas esponjas engañando a la gente para que digan no mire la gente que votó por Petro se está arrepintiendo vaya a meterlo de una boca a otra persona usted no votó por Petro yo le creería que usted votó por Petro si estuviera diciendo en este momento no vuelvo a votar por nadie pero si prefiero a Uribe entonces porque si prefiero a Uribe que le ves bueno ahora que cuando decidiste votar por Petro no votaste por el candidato de él porque lo viste que es un corrupto porque lo viste porque está involucrado en los falsos positivos porque sabe que está involucrado con narcotráfico porque sabe que está en la violación de derechos humanos váyame a meterle ese cuento a otros sepan echar las carretas hombre Paracol cayendo en todo nivel nacional internacional Gabriel Calderón Cristo en bolas Caracol dice que hay alianza entre Maduro y el tren de Aragua cuando él se pregunta a un delincuente de ellos sobre Maduro lo insultan porque son opositores a Maduro acá en Cali no llovió nada dice Prado TXL Dimitri es muy posible que a Muriel Cameriel el de Prado para el cambio le toque dejarme de Jim por la persecución del Mertel Paisa Gutiérrez yo no estoy arrepentido jamás ha sido de las mejores decisiones de mi vida yo Alexi buenas noches Chanero lo dice Isabel primer vaya donde el cura y le confiesa su arrepiento y le diga llorando Julio Sánchez yo le iba a responder eso gratis gracias Chanero gracias Mónica por los besitos y como están escuchando mochando cabeza dice Edgar Sánchez sí pero es que no vas a ni echar embuste Leimer Sume es una esponja Víctor y si previa Oliver que hace aquí amor con los uribestias Hernando Riaño no coman cuentos que lo que dicen son petristas ya no se escarretan son uribistas troles están en todos los canales Clayver Suárez Leimer Sume de ver Reseña para Col Enrique Garzón Greg Cruz tengo nuevos truquitos aparte de montar una panaría a partir de un pan Ramón Rosado López al uribista le gusta que le den por donde le gusta Polo Polo Ramón Rosado Chanero que hay desierto que a mí le van a destituir esperemos hasta el final del programa ya les cuento está en la noticia está en la noticia Chanero está en la noticia manito Chanero que hay desierto bueno ahorita hablamos de eso está en la parrilla no se preocupe un poco tarde pero estoy aquí como el Roble Carmelo Doria culpa de Petro Chanito no se altere voté por el presidente de Petro y la volveré a hacer no es que no sea ni siquiera echar en bús no es ni rabia cristo en bola bueno vamos con otra noticia a ver vamos a hablar de miles ya que están hablando que miles y miles y miles ay que miles bueno allá en Argentina en el en mayo se está pidiendo o se está planeando ya organizando un paro nacional indefinido indefinido es una campaña de protesta contra el gobierno de Javier Milley a ese que elogian aquí en Colombia la patria no se vende Argentina se defiende son unas consignas en Argentina este que elogian aquí en Colombia porque como no tienen figura aquí porque creen que elogian a miles porque saben que aquí lo que tienen es puro delincuentes en el centro democrático y cambio recalos que hay es puro delincuente a quien impulsamos toca hablar de miles toca decir vender como figura aquí a a Bukele porque ya ya no ya a decir uno que que ya aquí no podemos decir este el que nos brinda seguridad aquí es es Uribe ya no podemos decir porque la gente no come cuentos entonces tenemos que decir necesitamos un presidente como Bukele que nos brinde seguridad esa es la estrategia necesitamos un presidente como Bukele ya no digamos que como Uribe porque la gente nos retira queremos uno como Bukele y le empaquetamos un uribista porque ya no podemos utilizar como imán atractivo Bob Adal al nombre de Álvaro Uribe Vélez ni de ni de cabal ni de paloma porque no nos arrastran están quemados son corruptos entonces hablemos de miles necesitamos un presidente como miles que haga respetar la democracia y le empacamos uno campaña de protesta bueno en el marco de una grave crisis social e institucional bajo las premisas de un gobierno que transgrede las lealtades esenciales de los intereses nacionales la multisectorial emprende una campaña de protesta masiva para evitar medidas de profundo celado para la sociedad con consecuencias a largo plazo están haciendo una campaña que se llama suma tal club de helicópteros suma cada viernes a las 8 de la noche el gran ruidazo nacional hacia el paro popular por tiempo indefinido convocado para una semana de mayo para la primera semana de mayo creo que va a ser el paro pero están haciendo esa campaña en Argentina todos los viernes a las 8 de la noche se hacen un gran ruidazo cacerola un helicóptero bueno juristas de prestigio allá en Argentina analizarán la institución de Javier Mila y para los que están preguntando el miércoles 3 de abril organizado por Soberanz se reunirá un panel de cuatro juristas en un conversatorio donde se procurará dirimir si corresponde un juicio político al presidente Javier Milay Maximiliano Rusconi Eduardo Barcetat Carlos Rosansky y José Manuel Uveira con la coordinación de Alicia Castro y de la periodista Cintia García analizarán si existen causales para un juicio político y cuáles son los procedimientos para destituir a un presidente según la constitución nacional de Argentina se analizarán el derrumbe de la institucionalidad el quiebre constitucional la desarticulación del estado la desnacionalización de los recursos estratégicos y bienes naturales la privatización de los bienes sociales de los argentinos el negacionismo de los crímenes de lesa humanidad que está haciendo el señor el incumplimiento de deberes de funcionarios públicos el eventual abandono de personas la política de relaciones exteriores que perjudica los intereses de la nación y coloca a las y los ciudadanos argentinos en situación de peligro retrocesos en la cuestión Malvinas en violación a la cláusula de la CN que establece que la recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía es un objetivo irrenunciable del pueblo argentino serán algunos de los temas propuestos y tratados de acuerdo a lo que salga en ese conversatorio de esos abogados argentinos que dicen son muy respetados saldrá la demanda pidiendo la destitución del presidente de Argentina que aquí en Colombia lo tienen como un héroe por las razones que les acabo de decir Vladimir Campas esos argentinos si saben tumbar al presidente sino que le pregunten a De la Rue que salió como rato huyendo en el helicóptero de la Casa Rosada si caen rayos y centellas truenos dicen que es culpa de Petro escrito en bola el club de helicóptero es debido a que todos los presidentes corruptos han huido una vez de ser mascarados Miley huele a feo con sus cuatro perros sus perros huelen a chanda como el dueño no, no hay meta con los animalitos ahí se le embarra Cliver Suárez el mejor presidente es Petro el miedo es que ninguno tiene su altura en la madrugada en la radio le atragó la traga de chanero y le da pena el discurso y la peor le comenta Wilson Obregón Claudia Gurizati mató a Chávez ahora Vicky Dávila quiere matar a Petro todos los días desayunan almuerzan y comen con estas personas todos para mal pues Chávez y ya falleció en Argentina se burlan de Miley porque dice que juega con la hermana al papá y a la mamá es este cajo que la secta del Yunque ya está infiltrada en Colombia en el Centro Democrático sé que siguieron adiós hablaron cómo no van a jugar a nuestro presidente dice Salo Cortés chanero para cuándo la revolución de Fico y Galán no sé Antonio de la Rúa sí señor mi ley es un loco me parece uno de los tres chifros bueno seguimos con más noticias vámonos con lo que pasa mire realmente Israel está haciendo lo que le da la gana atacó la embajada de de Irán en Damasco Irán calificó el atentado terrorista y a un al consul a su consulado en Damasco se lo atribuye a Israel el ataque aéreo de Israel al consulado iraní en Damasco es un atentado terrorista y viola la carta de la ONU declaró la misión permanente de Irán ante la ONU en una carta dirigida al secretario general de la organización abro comillas este horrible crimen y cobarde ataque terrorista es una violación fragante de la carta de la ONU al derecho internacional y el principio fundamental de la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas y consulares y representa una amenaza importante para la paz y la seguridad de la región destaca esa nota este primero de abril Israel lanzó un ataque contra un edificio ubicado cerca de la embajada de Irán en el suroeste de Damasco capital de Siria el cuerpo de la guardia revolucionaria islámica la unidad élite de las fuerzas armadas de Irán confirmó la muerte de sus dos generales en el ataque aéreo israelí contra el consulado dice la nota al menos cinco personas murieron y otras doce resultaron heridas a causa de un ataque aéreo de Israel contra el consulado general de Irán en la capital siria Damasco informó la agencia de noticias Taznín bueno sobre ese caso el islam ya comenzó a hablar ya comenzaron también esos países árabes allá es decir que van en a ver retaliación contra Israel porque ya se está pasando de calidad ya ellos dicen que jura Israel que si creen que no va a pasar nada no van a tener respuesta que estén equivocados que si van para allá se van con todo contra esa gente ya lo he dicho así destruyeron el consulado en Damasco y es algo bastante preocupante los ataques a Rusia Europa se está disparando en el pie tratando de aislar a Rusia de todo el continente y resulta que Rusia está saliendo provechoso a lo mejor pensaron vamos a aislar a Rusia que Rusia debe ser como Cuba o de pronto como Venezuela se les olvidó que Rusia es una potencia mundial no porque ellos sean el territorio más grande ni porque nos da la gana es que nosotros representamos una de las tres tendencias políticas del mundo los chinos son comunistas Estados Unidos demócrata y nosotros somos los socialistas no Rusia es una potencia y cuando son potencias es porque tienen divisas en todo el mundo y tienen divisas porque saben que muchos países dependen de ellos también entonces quisieron aislarla y resulta que Rusia haciendo un balance le está yendo mejor ahora está imponiendo una economía distinta Europa se está disparando en el pie con su estrategia de sanciones contra Rusia ya han pasado más de dos años de instauradas las sanciones internacionales contra Moscú y los números dejan ver que han afectado más a los países europeos que a la propia Rusia una investigación realizada por Daly Mail revela que las sanciones occidentales no han hecho nada para disuadir a Rusia de proseguir su operación en Ucrania e incluso pueden estar perjudicando más a Reino Unido y a Europa que a Moscú prueba de ello es que la economía rusa parece más resistente de lo que se esperaba a ese grupo de sanciones impuestas en 2022 de la mano de Estados Unidos con un crecimiento del PIB del 3.6% en 2023 por encima de todos los países del G7 o sea creció más la economía rusa ahora que lo sancionaron que lo está sancionando el dueño del mundo que Estados Unidos el dueño del mundo sanciona mire usted me debe el arriendo y así que lo vamos a sancionar o yo es que usted nos debe el arriendo nosotros somos el dueño de la tierra si si eso menos mal que entendieron le hablamos inglés pero usted entendieron el costeñor además en el espectro político la congelación de fondos la expulsión de los bancos rusos de los sistemas de pago internacionales y el cese del comercio han llevado a Moscú a establecer mejores relaciones con otros socios internacionales como China e Irán o sea que ahora al separarse un poco comercialmente de la banca de occidente pues quien mejor aliado además que Rusia es un país euroasiático quien mejor aliado que China la potencia comercial del mundo pues afianzó ahora más a China e Irán que es uno de los países también con más población también empezó también a hacer ya comercio lo mismo que India se fortaleció más Rusia entonces pese a las sanciones Rusia no ha quedado aislada como esperaba Estados Unidos y Europa los principales promotores de las sanciones pues ese país se está acercando a China pero también han estado formando salidas de sólidas alianzas con sus socios del BRICS y algunos otros estados de Oriente Medio África y América Latina con el objetivo de crear un nuevo equilibrio de poder mundial esa eso que Rusia se están pegando un tiro en el pie está haciendo que con la llegada de Rusia a otro panel están fortaleciendo una moneda para contrarrestar el dólar porque es que no se están metiendo es que Estados Unidos creen que pueden sancionar a cualquier país porque les da la gana por ejemplo aquí en Colombia no sancionamos a Colombia a China no pueden comprarle más productos a los chinos entonces salen los capitalistas de estrato uno aquí en Bogotá y en todo el país a decir si no le compremos a esos chinos vamos a comprar a Gran Estación vamos a comprar cuando se la pasan en Dollar City comprando yo también entro a Dollar City que para que yo no me ponga la chachara tengo que comprar a Dollar City por ejemplo esta esta las compro en Dollar City estas agendas como son baratas tengo varias si tengo varias entonces no le compremos a los chinos cuando son los que han abaratado y nos han traído cosas que uno entra a ese dólar no le tienen propaganda a Dollar City de pronto hay otros almacenes así pero yo entro a ese Dollar City que están en los centros comerciales y ahí se encuentran uno un poco de pendeja bacana baratas para adornar la casa para meter monos y decir cuánto le costó ese joyero ese me costó 250 mil mentira apenas costó 15 mil si cosas bacanas entonces cómo le pueden decir si es una potencia Estados Unidos podrá arrinconar a un país como prohibirle a los demás países que le compren algo a Colombia pero a una potencia no hombre hace rato Israel se pasa a Europa 85 Rusia Ocrania Israel contra el Medio Oriente y Occidente propiedad en Rusia y los países árabes Blanco y la gallina lo pone Dmitry Pudovsky más bien un paro cardíaco alisten de Fibra STK no diga eso Alexis Armesto había perdido estaba lavándolos a Irán ha sido paciente Henry Rafael no esto está color de yuca incluso Rusia es una de las potencias de la OPEC o de la OPEC el ataque Israel al consulado de Irán es muy delicado porque se metió con Irán y Siria son cobardes antes sionistas Irán no le responderá a Europa no le responderá esperará su momento dice Augusto René Sánchez dice por acá Cristo en bola Estados Unidos tuvo que arrodillarse a Maduro porque las sanciones a Rusia mataron muchos europeos y gringos Zelensky no demorará en rendirse ante Rusia no es nada ahorita Estados Unidos lo entrega Rusia productora agrícola mundial sí señor Arturo estamos en un mundo multipolar donde Rusia es potencia y China también ya no es solo Estados Unidos no cuando ya no le sirva Zelensky lo entrega como un terrorista eso es así el trabajo siempre de 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 Estados Unidos quién se inventó quién fortaleció a Osama Bin Laden los mismos gringos cuando no le sirvió quitémoslo tratémoslo de terrorista hagamos un autoatentado a las torres gemelas que sálganse ahí sáquenme toda la familia de ahí y ahí sí estarían y el chanero la pasa comprando chuchería en Dollar City sí escándalo de falsas mentiras si es que aquí hay un poco gente que se la pasa y que yo no gusto a esos comunistas y se la pasan en esos almacenes chino comprando arroz chino en Ara comprando arroz chino que están hechos con puro plástico en San Vicente no hay una mano de almacenes que la de la máquina china de la de la marquilla china de MC es verdad yo no veo desafío ni tengo televisión vámonos con la última noticia para irnos los iranantes no saben que cada departamento tiene sus propios recursos de riesgo Ramón Rosado López se te cala los tales guerreros libertadores son los opciones del caos y desorden el dolor ha servido para pagar el dólar perdón vamos con la última noticia y esta también que tiene que ir aquí con en Grecia porque pongo yo porque le estoy mostrando geopolítica porque es que aquí hay gente que dice tenemos muchos problemas en Colombia ya para que hablamos de otros una cosa es en meternos en problemas de otro país una cosa distinta es mostrar que allá también hay problemas y por qué lo digo porque es que a nosotros nos venden la idea de que Grecia es el país si hay mejores gobernantes hay un mejor nivel de vida en Europa pero están gobernados por opresores también esos opresores que cuando llegan a las Naciones Unidas que cuando llegan al G7 que cuando llegan a la Unión Europea son unos degenerados que se unen incluso para justificar el genocidio en Gaza entonces hay gente pero si nosotros nos ponemos a copiar lo que dicen no cosa de ejemplo Grecia entonces creemos que Grecia no tiene defectos que los gobernantes allá son del convento de las hermanitas descalzas no por eso les estoy hablando de geopolítica últimamente porque es que no se puede hacer la revolución interna sin contar con lo externo es una gran mentira o sea uno es un pequeño pensante cuando se reduce hable de Colombia porque no tenemos capacidad sino para decir maburro maburro porque lo vemos en un medio así y ni investigamos que está pasando en Venezuela entonces nos come el cuento no es que Maduro es un dictador ¿quién lo dice? esos que están allá que les están protestando por ejemplo en Grecia hay protesta son los mismos que se sienten con autoridad en las Naciones Unidas para decir que Maduro es un dictador que Ortega es un dictador mañana dicen que Petro es un dictador lo dicen ellos porque ellos son los presidentes que están no oprimen a su pueblo repito tienen un mejor nivel de vida que nosotros si es verdad pero como no es un regalo para los alemanes para los belgas para los italianos para los londineses para los grecos para toda esa gente eso no es un regalo son luchas son luchas ancestrales que se han ganado eso nosotros aquí nos parece que eso es una ventaja porque nosotros aquí regalamos nosotros aquí regalamos nuestros derechos nosotros creemos que cuando el presidente de Colombia propone una salida social es que aquí aquí no aquí no es Europa esa es la respuesta de nosotros países más pobres que nos que Colombia como bélica tiene a la gente con un mejor nivel de vida países o es que usted cree que los países europeos porque son de Europa todos son son países ricos son países que tienen más pobreza económica que Colombia pero distribuyen un poquito mejor pero por una lucha de los sindicatos no es que tengan a los presidentes mejor dotados y que son los enviados de Dios a la tierra y que llegan en época de Semana Santa entonces no los ponen y no que la ONU fue que lo dijo y la ONU está integrada ¿por quién? por unos presidentes que en sus países también tienen problemas sociales vuelvo y repito no como aquí si quieren saber cuándo empezó los parlamentarios fue al Bogotá el 9 de abril de 2048 José García hoy no este tipo está a favor de Maduro voté por Petro para no hacer falta son muy listos para notar que más nada usted mire ese José García mire José García usted usted es otro de los que aquí y salen con un o sea ¿por qué usted odia a Maduro? porque porque mandó determinó el asesinato de 6.400 jóvenes en Colombia haciéndolos pasar por guerrilleros ¿por qué odia a Maduro? porque se robó la plata de Colombia a través de Odebrecht ¿por qué odia a Maduro? porque se robó la plata de los campesinos a través de agroindustrientes eso seguro ¿por qué odia a Maduro? porque vendió Reficar, Bancafé todas las empresas de Colombia porque vendió las acciones de avianca ¿por eso odia a Maduro? ¿por qué odia a Maduro? ¿por qué? ¿por qué él no ha sido capaz de acabar con el ELN la FARC o los paramilitares en Colombia? ¿por qué odia a Maduro? ¿por haber fundado el clan del Golfo? ¿por qué odia a Maduro? ¿por haber por haber fundado los 12 apóstoles o por el bloque capital de las autodefensas? ¿por qué odia a Maduro por haber tenido alianza con Mancuso o con Castaño? ¿tú odias a Maduro porque te dijeron que él es comunista y los comunistas son malos? le voy a decir algo ningún país ningún presidente ningún presidente pero ninguna ideología política ni capitalista ni demócrata ni socialista ni capitalista empobrecen a un país lo empobrecen son los bloqueos y los que bloquean a esos países como a Venezuela como a Cuba y que también quieren bloquear a Rusia no son los presidentes de esos países son esos malvados que los ponen a ver a usted caracol y los ponen a usted que aplauda porque ellos bloquean y ponen a aguantar hambre a los pueblos porque los presidentes no se doblegan a ellos el problema de Venezuela no es democracia lo he dicho aquí muchas veces ya le voy a cobrar el problema no es Maduro el problema es Venezuela ese es el objetivo es Venezuela el objetivo de 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 Rusia no es Putin el objetivo es Rusia apoderarse a los países si mañana Maduro se pone del lado de 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 Estados Unidos Maduro para ser demócrata uno lo ponen a uno a perder tiempo uno también dando tiene uno que ni los va a educar acá para ir a Benitín y Enea se acuerdan de Benitín y Enea como llamaba la serie o salía en el periódico antes Benitín y Enea yo me decía como llamaba pero como llamaba eh eh en de estaba otro que llamaba educando a papás ¿se acuerdan? los sindicatos de todo el país están en movimiento, la lucha por las SS es cada vez más fuerte en Grecia están preparando una huelga nacional para el 17 de abril con el traslado del juego de la lucha de un lugar del trabajo a otro y de una rama a otra, con asambleas generales y reuniones masivas, con la formación de nuevos sindicatos por parte de trabajadores que toman en sus propias manos la causa de la acción organizada la preparación para la batalla huelguística del 17 de abril, con el lema frente a sus ganancias priorizamos nuestras vidas federaciones centrales, obreras y sindicatos preparan la nueva movilización huelguista así como el paro del 1 de mayo en el centro de la batalla de la huelga están las demandas de aumentos salariales sustanciales convenios colectivos y medidas precisas de protección de los ingresos al mismo tiempo una vez más dejan claro que no permitirán que se encubran las causas del crimen en Tempe ¿qué pasó en Tempe? ¿ustedes se acuerdan que hace un año que se estrellaron dos trenes? ¿qué tal? y ahí hubo 50 y pico de muertos ahí hubo un acto criminal pero lo pasaron como un simple accidente ¿me entiende? allá en Grecia donde nos ponen de ejemplo siempre que no allá es lo mejor sí, viven en un mejor nivel de nosotros de vida sí es cierto bueno también responden competitivamente a la burla del aumento del salario mínimo anunciado por el gobierno que valiéndose del miserable memorando ley anunció un año más su inaceptable decisión política de mantener el salario mínimo nominal bruto fijado en 830 euros lo que obliga a la mayoría de los trabajadores a vivir con 700 euros netos al mes 706 euros netos al mes vamos a sacar de una vez la cuenta cuántos son 706 euros al mes vamos a preguntarle aquí a Google para cuántos son para cuánto es el salario mensual allá y que ellos consideran que no les alcanza 706 euros a peso colombiano a peso colombiano a ver cuánto sale y sale serían 2 millones 927 mil pesos imagínense ustedes en Grecia con 2 millones 927 mil pesos la gente dice no podemos quedarnos con ese salario y aquí se nos parece un escándalo cuando se dice que hay que aumentar el salario siquiera 2 millones de pesos si ven que allá vive y tienen un mejor nivel de vida 2 millones 927 mil 125 pesos sería el salario mínimo porque son 806 pero les queda para vivir 2 millones 900 mil pesos imagínense y esto cuando el coste de la vida se ha duplicado en los últimos años entonces dice convocamos a las federaciones a las centrales obreras a los sindicatos de base a un levantamiento de huelga general libraremos la batalla de la huelga con determinación y perseverancia y lo conseguiremos porque este camino es la verdadera salida para nosotros los trabajadores como les quedó los no chaneros bacanos marica yo no sabía que ese era el salario mínimo mensual de allá en Grecia y sin embargo allá no están conformes pero aquí en Colombia así nos parece conforme y fíjense y la gente sale a protestar porque no son regalos allá en Grecia hace unos días se le atravesaron unos muchachos un tren se le atravesaron un tren no señor por nuestro territorio no nos va a pasar armas para para la guerra iban derechito para Rumania armas gringas para el atentado el atentado en Damasco utilizaron los aviones F-35 eso que que Estados Unidos mandó para para Israel entonces entonces si nosotros no hablamos de geopolítica porque es que Colombia tiene muchos problemas acaso no nos han dicho en la historia que la revolución en Colombia se dio gracias a lo que pasó en Francia que ese fue el el ejemplo que en Antonio Nariño tradujo los derechos humanos en Francia y con base en eso se hizo la revolución en Colombia supongamos que toda esa historia está bien contada de los patillones entonces fue gracias a que a que supimos que pasaba en otro país porque no podemos decir que en Europa países como Grecia no se conforman con un salario de 2 millones 900 mil pesos al mes porque en Colombia no nos conviene que sepamos eso y sigamos pensando que 1 millón 300 más 377 que le toca pagar de prestaciones sociales el que gana 1 millón 300 le quedan 923 mil pesos ¿sabes eso? no, claro ¿cierto? te quedan 923 mil pesos porque 377 van derechitos para la EPS para seguridad social y toda esa ¿cierto? imagínense entonces no hablamos metámonos únicamente si nosotros no miramos que está en otro país para poder exigir nos meten el dedo en la boca no, allá la gente está bien allá la gente se gana 500 mil pesos mensual tenemos que meterle geopolítica a esta vaina en Colombia porque ya basta de que nos estén metiendo el cuento que otros países que están que están que bien que no si están mejor que nosotros Benistín y Eneja aparecían en las tiras cómicas del tiempo así era bien Enrique 2 millones 500 Rafael de todas 2 millones 900 casi 3 millones de todas maneras el pan se puso a mordisco Víctor Coronado Roche Ferrer hola Vivo Nelson Chane saludos mi hermano y los hermanos del salón Lad Jackson 706 euros son como 3 millones de pesos dice ya le di Dimitri si Venezuela estuviera mal sería como parte de la India Salo Cortés y Gustavo Rocha fortalece la batalla cultural se da todos los días injerencia externa medida extrema maduro hasta el 2050 ahí ve la revolución carajo me acuerdo de la negrita nieve para así pero de Benitín no no era más nueva pero Benitín era bueno la fue la amargado educando a papá este uno que me gustaba mucho que era un flaquito un flaquito pepita pepita pero los corruptos 50 millones para ellos pero para ellos 2 millones para los trabajadores y bueno entonces cuando Venezuela estaban bien se dio el lujo de tener aquí en su país tuvo allá hace poco a a como es a Karol G no estoy a mí no gustaba música pues sé que Karol G está cotizada Duque envía mercancía a Haití Ucrania dice Arturo Asensio la mentalidad del colombiano promedio es una mentalidad pobre bueno que pasa Gustavo llegó tarde que viva la piquera y a Henry Rafael bueno mis amigos hemos llegado al final que tal les pareció el noticiero hoy les parece bien estos temas o nos volvemos solo a hablar chacher y poner a hablar a la gente ya o explicamos más cosas hablamos más de geopolítica hablamos más de la política nacional les gusta la nueva estructura del canal del salón comunal ahora más noticioso les gusta díganme porque es que yo soy yo soy empleado de ustedes aunque me están debiendo la quincena a ustedes porque hace rato no le echan nada al neki están haciendo los locos salud chanero deberían de reducir el sueldo a todos esos senadores corruptos dice Olga García Riasco está medio ahuevado Raúl TXL Calimán Lorenzo y Pepita sí Claibor Suárez Trapito en Lorenzo y Pepito y Pepita dice Benetín y Enea ya los puse a hablar otra de Arandu pero una cosa eran las tiras cómicas las caricaturas y otra cosa eran ya Arandu pero ah si Arandu también sale muñequito también en las tiras sí Libardo Ramírez viene el desafío desde hoy primero de abril entra en modo vallenato sí señor pero hay que mirar cuánto es el costo de vida en Grecia si este salario es suficiente como así quedarán cuartos para cubrir los gastos no señor la gente está protestando que dice que no les alcanza Maduro no es un opresor para ti verdad chandarito excelente Luis Osorio feliz noche Tarzán de los monos el uribismo no argumenta porque el uribismo se quedó en que este Maduro es malo Maduro es opresor o sea no saben decir más nada den argumento usted si cree que con toda la carreta que yo voto aquí investigaciones y leo y les doy cifras usted me van a a poner a pensar me van a dejar sin respuesta porque me pregunten si Maduro es un tirano cree que a mí me van a asustar con eso no pónganse serio investiguen lean lean muñeque pollín usted que a cuánto les gustó el programa hoy que leen me gusta muchas gracias a todos por estar en nuestro canal TV chandero estuvo muy bueno buenas noches Juan Carlos está mejor el canal se veían con Dorito dice Camilo con toda la paz que hablan de Venezuela se ha dado el lujo de tener los más grandes intelectuales de América Latina y del mundo que nunca han estado en Colombia verdad para Colombia trapito era el educando a papá en educando a papá Ricardo Arturo Manito Arrio Cháez es lo más pedagogía educativa para el pueblo Memín un tinto sencillo dos mil pesos en las terminales de transporte Henry Rafael en el pueblo suyo no sé dónde estarán metidos aquí en Bogotá vale más los uribistas nunca investían quién es Uribe Vélez ese tecachanero está bien excelente noticiero bueno muchas gracias mis amigos si el que nos la da no la sigue prestando pues ya saben mañana a las nueve nos veríamos de nuevo si el que nos la da no la sigue prestando porque usted sabe que el man a veces en verdad que no que nadie usted se llora me volvió uribista y usted le está dando muy duro a mi pupilo entonces ya ustedes saben que entonces usted sabe que el man dice no se la prestó mami usted usted está dando muy duro a mi pupilo los chaparrines buenas noches muy bien el programa Fernando Soto marcas y lemas Camilo el salón comunal el mañanero nos están educando a todos en Colombia gracias a usted muy bueno el programa gracias Chanderito Liliana Cardona a ver Ever Castro Ever Castro era un humorista no no era un humorista que había bueno si se están refiriendo a eso bueno mi amigo ahora sí de verdad muchas gracias yo me despido más que circo pobre última función y ahí no me voy pero sí lo espero mañana en el salón comunal y ahí no me voy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.